Hola, soy Víctor Correal, fundador de GuideDoc, una plataforma de cine documental en streaming y el año pasado nos dieron el premio a Mejor Producto de Entretenimiento en los Product Hackers Golden... ¿Golden? Creo que lo de Golden, no... ...Awards. Y la verdad es que desde entonces... Muchas veces comentamos que GuideDoc es un producto que está disponible en todo el mundo y muchas veces recibimos el reconocimiento y hablan de nosotros en muchos medios pero siempre a nivel internacional e incluso nos invitan a dar charles, a explicar nuestro caso en países como en la China, hemos ido a Alemania, hemos ido a Estados Unidos, a Inglaterra, etc. Y a veces nos sentimos un poco olvidados por los que tenemos más cerca. Así que el Product Hackers del año pasado fue como un primer reconocimiento por los que tenemos cerca del trabajo que estamos haciendo y por eso nos hizo muchísima ilusión. Así que una vez más, ya os lo he agradecido muchísimas veces, pero una vez más, muchísimas gracias por este premio y además los créditos de Amazon que dan... ya casi nos los estamos petando todos, estamos muy contentos. Bueno, y mucha suerte a todos los nominados de este año. No sé si voy, ¿nos han invitado? ¿Pagan el billete? Ah, los seguiré por Twitter y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!